Es un triunfo electoral que como tal debe festejarse, naturalmente, cultivarse y ser correspondida esa confianza que la ciudadanía entregó a sus elegidos en cada acto de gobierno en estos próximos cinco años. Capítulo aparte merecen los agradecimientos, pues en cinco años intensos de gestión se han cultivado infinidad de excelentes relaciones institucionales que hemos sabido mantener y potenciar, porque está claro que no inventamos el departamento y que nos permitieron ser mejores como gobierno departamental. Por lo tanto, valoremos lo acumulado. Me quiero detener en algunos agradecimientos que resumen y enseñan en forma permanente. Al ex intendente, amigo, compañero de ruta, trabajador y militante incansable, ingeniero Oscar Terzaghi, estamos acá por vos. Tus enseñanzas serán inigualables, pero sobre todo, tu huella en el departamento será inmensurable. Démosle tiempo al tiempo, para que la gente misma le ponga el talle a la pisada fuerte que has dejado, como fiel representante de una fuerza de izquierda que por primera vez en la historia gobernó este departamento. ¡Gracias! ¡Gracias!